Ay, fíjese que quiero salvar mi matrimonio Sí, queremos que nomás nos quieran a nosotras Y que no tengan ojos para otras mujeres Lo que necesitan es un rezado para que se los deje bien rosado Hombre, pues es que yo lo estoy mara ¿Qué marca mi compadre Tomás? Pero, pues, más no me contés Tremendas muchachotas que tenemos aquí ¿Y dónde chingados está Pancho y Chano? No, 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 no vinieron a trabajar ¿Quién sabe? ¿Qué pinches horas son de llegar? ¿Por qué chingados no vinieron a trabajar ayer? ¿Qué estás haciendo tú aquí, Petra? ¿Cómo que te estoy haciendo aquí? A mí ni me atiendes si te vienes a gastar el dinero con estas pendejos Vete para la casa Vete para la casa, nada El que te va a ir conmigo eres tú Ay, chicas, ahora sí nos quedamos bien cachondas Pues, ¿qué chingados voy a hacer yo con tan poquito dinero? Ni siquiera con las cervezas nos alcanza Discúlpeme, señorita ¿Pero qué me ha andado con usted? Ah, yo creo que voy a estar con otro compadre Con el compadre Pifas De ser eso Ánimas benditas y fulanitas Que él no tenga alientos con otras mujeres Amén Además nadie me va a decir aquí estamos solitos Y quién es ese dichoso Acuérdate Se dice el pecado más no el pecador Ay, qué bueno que él toma más así, ¿eh? Bueno, aunque anoche llegó como entrajo muy contentito No, 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 no Otra, travisita Pues ese es el manecito que hay que... Aperreado Desde hace días sueño con usted Y quiero hacerle el amor Me urge Ay, compadre No pasa nada Mira esta pinche vieja pendeja, compadre Saca tu teléfono, saca tu teléfono No, que muy decente las comadritas Algo está pasando aquí No hay nada, compadre Son figuraciones suyas Ando usted como muy destanteado Muy nerviosito Para ver qué dice el sombrero Ay, padre Pues yo respeto mucho a mi compadre, la comadre Sí, pues ya nos imaginamos la clase de respeto ¿Qué quiere? Le andas dando a tu comadre Vamos a hablar de corrido, pinche tarta No, no se me trae la costa Es aquí nomás entre mi compadre Y el méndigo tartamudo Marinos, quiero decir Le están pegando a mi compadre A ver, hijos de la chingada Ya pónganse en paz Mira, somos capaces de darte lo que quieras Sí, pero tampoco vayamos a, ¿eh? Tampoco Ahora su pendejada Les va a salir en 20 mil pesos a cada uno No, 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 no No, no, no No, no, no